No vamos a parar, compañeros. Hoy más que nunca, mañana la marcha va a terminar con la toma física de la Asamblea Legislativa. Y si no quieren legislar, carajo, que asoma su sugerencia. Y que solo representa los intereses políticos porque, lamentablemente, Huarachi y compañía han destruido a la COP y la han convertido en un colgandijo del proyecto de poder del MAS. Huarachi, que es, digamos, el único pivote más o menos serio que respalda al oficialismo. Que cada vez se está quedando con menos respaldo. Cacho. Así no lo es es. Y si los suplentes no quieren, carajo, vamos a plantear. Si es del Parlamento, así no lo es. ¡Qué divina la central obrera boliviana! ¡Qué divina la central obrera boliviana! ¡Qué divina la central obrera boliviana! Esa es la gran contradicción. El señor Huarachi se jajta, se lava la boca, diciendo que es una marcha por la democracia. Y después viene a decir que va a venir a cerrar, va a venir a tomar la Asamblea Legislativa. Al señor Huarachi hay que aclararle. Primero, que a punta de carajazos, aquí no nos va a manejar y que va a venir a respetar a la Asamblea Legislativa Público Nacional. Que vaya a carajear a su casa, pero aquí nos va a venir a respetar. Lo que veremos será una marcha, creo, Cacho, puedo equivocarme, pero no creo de la ciudadanía militante, no. No, sino de empleados públicos que tienen que pagar el favor de tener una peguita saliendo a la marcha. Esto es Cabildeo Digital. Hay novedades. Ayer se produjo un incidente en la Central Obrera Boliviana. Un grupo de seguidores de Evo Morales, encabezados por un dirigente campesino, Humberto Cruz, llegaron a la sede de la COP, ingresaron y rompieron en las instalaciones de la COP. Y ese fue el motivo para que luego Juan Carlos Huarachi, este cuestionado dirigente de la COP, que ya está hace ocho años encabezando la COP, si de prorrogado se habla, es uno de los que se lleva el premio mayor, dijo que no iban a ceder ante estas críticas, estos cuestionamientos del ebismo, y por tanto la marcha que hoy parte del polifuncional de la Ceja del Alto hacia la Plaza Murillo va a terminar en la toma física de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Dijo vamos a marchar, pero al final vamos a tomar físicamente y vamos a pedir que si estos legisladores no quieren aprobar los créditos, bueno, entonces que sesionen los suplentes. Y si los suplentes no quieren aprobar los créditos, entonces vamos a pedir el cierre del Parlamento, porque ya está de buen tamaño, según Juan Carlos Huarachi. Vamos a continuar con ese trabajo. La marcha que está convocada para mañana, hoy más que nunca con estas acciones, no va a parar, no va a parar y lo digo públicamente, no va a parar. No va a parar. Condenamos estas acciones de intento de golpe sindical, condenamos también estas acciones de intento de desestabilización a nuestro gobierno central. Pedimos y exigimos respeto a la democracia. Con intentos de golpe, con intentos de... No se hace democracia, más al contrario, se pisotea la democracia. Pero aquí está la Central Obrera Boliviana, para defender y hacerse respetar la democracia, basado en los principios de nuestra condición política del Estado. No vamos a parar, compañeros. Hoy más que nunca, mañana la marcha va a terminar con la toma física de la Asamblea Legislativa. Y si no quieren legislar, carajo, que asoma su suplente. ¡Ahora! Así no lo es es. Y si los suplentes no quieren, carajo, vamos a plantear. ¡Cierre del Parlamento, carajo! ¡Así no lo es es! ¡Que viva la Central Obrera Boliviana! ¡Ahora! ¡Que viva la Central Obrera Boliviana! ¡Ahora! Esta es una confesión de que es parte de la estrategia del gobierno de ya terminar con el legislativo, que está maniatado, está neutralizado. Y lo otro, Amalia, es una manera histriónica de cambiarle el foco de atención a la opinión pública, que horas antes estaba todo el mundo criticando la larga exposición del presidente que finalmente no dijo nada, ningún tipo de solución con relación a la crisis económica del país. Por tanto, ahora todo el mundo está atento a lo que va a suceder con la marcha pacífica, entre comillas, que va a derivar en la toma física del Parlamento, de la Asamblea Legislativa. El pedido de los trabajadores y los empleados que hemos hecho la administración ha ratificado a los compañeros esta marcha, esta medida, estamos pidiendo de manera formal, de manera respetuosa a la Asamblea Legislativa, traten nuestros proyectos de redes sociales que están estancando. Ese es el pedido del cuarto, es el pedido de los trabajadores y los empleados. Esta marcha es pacífica, estamos haciendo a nosotros agredir a nadie, siempre estamos exigiendo de que de una vez traten los jueces. ¿Qué ha pasado con la toma ayer que ha habido en las oficinas de la Asamblea Boliviana? Condenamos esa actitud, condenamos todo intento de paralelismo, de división, de asalto a nuestras oficinas, a las sedes sindicales, a nivel nacional, porque esto se está dando continuamente con varias organizaciones. No solamente en los departamentos, en los departamentos, en los sindicatos, en los departamentos. Condenamos en la desesperación política de algunos actores, hoy quieren de que entre hermanos, entre compañeros nos peleemos. No va a ser así. Por eso llamamos a la reflexión a nuestros compañeros. Hay un pedido del pueblo de que yo a la vez se trate estos proyectos. Esta es una medida estrictamente de reivindicación nacional que ha pedido y ha solstado la central obrera boliviana de manera formal, reitero, y en esa medida vamos a actuar a partir de hoy día, no con esta marcha. ¿Qué pasa si no se atienden los pedidos de la COP de esta marcha? Seguramente en el nivel de las secciones, porque ahora estamos en permanente reunión, va a haber empleados permanentes para seguramente tomar nuevas medidas, nuevas secciones. No solo el anuncio, la intención, hay una intención delictiva, que ya solo por el anuncio de que van a tomar el Parlamento debería ser detenido, sino que ha sido respaldado por el presidente Arce Catacor. Arce Catacor ha tomado la palabra, pocas veces toma la palabra el señor presidente, para respaldar a Guarachi, que es, digamos, el único pivote más o menos serio que respalda al oficialismo, que cada vez se está quedando con menos respaldo, cacho. Veremos qué pasa, si realmente es una toma simbólica, si marchan alrededor del Parlamento, o si realmente hacen una medida que va a ser, sabes, cacho, es atentar contra el primer órgano del Estado, el símbolo de la democracia, el Parlamento. Nos guste o no nos gusten los parlamentarios, lo hagan bien, regular o mal, esa es la representación del pueblo por vía del voto popular. Entonces, aquel que intente cerrar el Parlamento, y respaldado además por el presidente del Estado Plurinacional, eso es un golpe. Es decir, Arce Catacor todos los días está buscando a ver cómo termina, cómo le da la puñalada final a la democracia, y esto es muy grave. Pero no le va a ser fácil, ¿sabes por qué? Porque me parece que Arce Catacor está en el punto más bajo de respaldo en la ciudadanía, si es que le queda algún respaldo, y porque ha perdido respaldo en los sectores que supuestamente lo sustentan políticamente, ya ni siquiera sus vocales prorrogados, sus magistrados prorrogados le hacen caso. El Tribunal Electoral empieza a actuar de manera independiente. O sea, está en un punto de una debilidad realmente muy grande. La obrera boliviana, porque la COP y Guarache hace muchísimo tiempo que han dejado de representar a los trabajadores. Guarache se representa a sí mismo y representa sus propios intereses. Es una marcha política, es una marcha masista, es una marcha que está viniendo a seguir la receta que el gobierno de Arce les ha dado de venir a presionar y de pretender venir a sacar créditos, porque según Arce esa es la varita mágica que va a devolver los dólares al mercado. Y esa es una gran mentira que por supuesto ningún boliviano se la cree. Por lo tanto, esa movilización es una movilización partidaria, política, en la que el señor Guarache está viniendo, por supuesto, a seguramente reposicionarse y a hacerse ver como cabeza de una central obrera boliviana que hace tiempo ha perdido su esencia, que ya no representa los intereses de los trabajadores y que solo representa los intereses políticos, porque lamentablemente Guarache y compañía han destruido a la COP y la han convertido en un colgandijo del proyecto de poder del MAS. ¿Será que hay una postura de no aprobar créditos, diputados? Sí, nosotros no vamos a aprobar. El señor Guarache puede venir a aplanar la Plaza Murillo. He visto que hasta ya les han dado las mejores condiciones, baños portátiles. O sea, aquí el gobierno por supuesto les está abriendo las puertas y seguramente no va a haber un solo policía. La Plaza Murillo va a estar a disposición del señor Guarache y de sus seguidores, de los pocos que debe tener. Y puede venir a quedarse uno, dos, tres días o una semana. Nosotros no vamos a aprobar ningún crédito a punta de presión porque nosotros no vamos a seguir alimentando el endeudamiento de un país que está en crisis y que el presidente está totalmente extraviado y que no tiene ninguna otra alternativa seria para salir de esta crisis. ¿Habrá fans de cerrar la asamblea? Esa es la gran contradicción. El señor Guarache se jajta, se lava la boca diciendo que es una marcha por la democracia y después viene a decir que va a venir a cerrar, va a venir a tomar la asamblea legislativa. Al señor Guarache hay que aclararle. Primero, que a punta de carajazos aquí no nos va a manejar y que va a venir a respetar a la asamblea legislativa por el nacional. Que vaya a carajear a su casa, pero aquí nos va a venir a respetar. Y segundo, le guste o no al señor Guarache, la asamblea legislativa plurinacional es el corazón de la democracia. Más allá de la crisis institucional, más allá de que la asamblea no esté quizás a la altura de lo que el país está buscando y está requiriendo, más allá de todo ello, la asamblea legislativa plurinacional es, ha sido y será el corazón de la democracia. Quien quiera cerrar la asamblea legislativa plurinacional lo que quiere es una dictadura y por supuesto no lo vamos a permitir y el señor Guarache tiene que comenzar a entender que aquí no es a punta de carajazos que va a hacer las cosas, sino que tiene que comenzar a respetar las instituciones de la democracia y una de ellas, la fundamental es la asamblea legislativa plurinacional. Las únicas leyes son las económicas, no hay otras leyes que pueda aprobar la asamblea legislativa y diputados en dos semanas que por lo menos no han sesionado. Por supuesto, hay varias leyes y nosotros hemos hablado con el presidente Guaitari y le hemos propuesto una agenda de varias leyes que también están en la congeladora, que no pasan por leyes de créditos o de préstamos. Hemos planteado discutir realmente a fondo, por ejemplo, la ley 035 que tiene que ver con la ley de pensiones. Hemos hablado de eso. Lo que pasa es que el MAS no tiene voluntad política, sigue priorizando lo que para ellos es importante, que es su peleíta para ver quién se queda con la sigla, qué pasa con la movilización de Evo Morales del 17. Esa es la agenda del gobierno de Arce. No tiene otra agenda y por eso que hemos dicho y nos ratificamos. El presidente Arce ha perdido el norte, ha perdido la brújula, tenemos un mal gobierno y tenemos un gobierno que realmente no tiene ningún tipo de agenda. El gobierno del presidente Arce presumo que ya debiera estar viendo la manera y generando una estrategia de cómo va a salir al paso y cómo va a superar un momento de conflictividad social que se le viene y que ya desde hace muchísimo tiempo va a ir en la línea de generar tensión y fundamentalmente del grupo de Evo Morales, que lo que está claro está buscando desestabilizar y acortar el mandato del presidente Arce. Por lo tanto, presumimos que Arce y su gobierno están generando ojalá una estrategia de cómo contrarrestar y cómo responder a un clima de conflictividad social que está comenzando a tomar cuerpo y que seguramente en las siguientes semanas va a ser muy difícil y muy duro. Esperemos que por lo menos en esa situación el gobierno de Arce mínimamente tenga una respuesta razonable y tenga la fortaleza, si aún la tiene, para salir al paso de este difícil momento que se viene a la siguiente semana. Ahora, ¿qué otra cosa es importante? ¿Cómo va a resultar esta marcha? Que es una marcha de apoyo frente a las marchas, la multitud de marchas que hay en todo lado contra el gobierno, unas más pequeñas que otras, otras multitudinarias, un paro después de dos años del departamento de Santa Cruz, a la cabeza de su comité pro Santa Cruz, vienen las manifestaciones y los bloqueos de los ponchos rojos, el evismo también va a marchar, en fin, hay un ambiente de convulsión social en aumento y quiere responder a esto con una marcha que veremos, será una marcha, creo, Cacho, puedo equivocarme, pero no creo de la ciudadanía militante, no, sino de empleados públicos que tienen que pagar el favor de tener una peguita saliendo a la marcha. Y un apunte final en este tema, Amalia, ya para ir cerrando, es que el dirigente Humberto Claros, que es parte de los que irrumpieron violentamente a ir en la sede de la COP, dijo que sabían que había una reunión anterior entre la cúpula de la Central Obrera Boliviana, en la que no estaba Juan Carlos Huarachi, pero la cúpula con David Choquehuanca y el presidente Arce, esto es bien llamativo, dice discutiendo la toma de la Asamblea Legislativa este martes, para que sea una suerte de paso inmediatamente anterior a una posibilidad de que luego se entregue el poder a una junta militar, eso lo dijo anoche Humberto Claros, entonces, hay, como tú dices, se están jugando ya otro tipo de intereses, otro tipo de cosas, en un ambiente ya de tensión política, que va a tener su remate, por supuesto que sí, en la movilización callejera. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. Aporta a Cabildeo Digital